Visita institucional de Pedro Sánchez hoy a Burgos, ha estado en la Catedral, en una empresa robótica y en el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Luis Ángel Roldán, ¿por dónde ha iniciado el recorrido? Pues ha comenzado por esa faceta empresarial, interesándose por la labor de dos empresas de fuerte base tecnológica, Asti y el Instituto Tecnológico de Castilla y León, pero también con una vertiente cultural y ese recorrido por la Catedral con motivo de su octavo centenario. Esta cuarta revolución industrial, la digital, también tiene un enorme potencial para revertir muchos de los efectos perversos que estamos viendo en las dinámicas globales, como puede ser, por ejemplo, la despoblación. Visita institucional de Pedro Sánchez esta mañana a Burgos, le hemos visto en la Catedral, ha estado en una empresa robótica y en el Instituto Tecnológico de Castilla y León. Luis Ángel Rozas, cuéntanos más detalles de esa visita. Buenas tardes María, pues el presidente del gobierno ha destacado la importancia de la innovación para que las empresas puedan mantener su competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Pedro Sánchez, como bien decías, ha conocido de primera mano algunos de los proyectos más punteros de dos empresas burgalesas que han hecho bandera de su apuesta por la tecnología, Asti y el Instituto Tecnológico de Castilla y León, este último con motivo de su 30 aniversario. A media mañana el presidente del gobierno entraba en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Castilla y León para conocer de primera mano los proyectos de investigación que realizan en este centro y lo ha hecho desde la propia sala de trabajo donde ha querido participar de la propia realidad aumentada montándose en un simulador. Cambios que den esperanza de mejor a la ciudadanía, prosperidad, progreso inclusivo y no exclusivo. Porque eso es el sentido genuino de lo que estáis haciendo en institutos como este, mejorar y facilitar en definitiva la vida de la gente con los proyectos que hemos visto antes de Alzheimer sin duda alguna. Sois expertos en ello, en labores esenciales en cualquier sociedad avanzada. Sánchez ha agradecido la labor tecnológica que realizan los profesionales de esta empresa ya que, asegura, es el futuro del país. El presidente asegura que con ambas empresas España tiene una gran oportunidad por los empleos que generan y el progreso que hacen con la tecnología.